Y no es normal, o sea, todo es bastante turbio, o sea, hasta Herobrine y criaturas muy turbias. La casa está flotando, por cierto. Y que nomás conseguí una sola. Que no lo turbio que... ¡Ehhh! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Había alguien ahí. ¡Uy! 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 ¡20 FPS esos! Pero bueno, es opcional, pero es para... ...estos... Joder, bró. ¿Puedes hacer ruido de la reconcha de tu madre? Joder. Ah! What the fuck. Eh, ¿rumpí tu...? ¿What the fuck? Ah, ¿por qué se ve así? Mirá, mirá. Se ve como... Un reloj de arena. Que extraño. Eso está mal puesto, pero bueno, lo que hay, bro. Entonces, es opcional, pero si querés jugar con el mando. O sea, con un control de PlayStation, que yo tengo uno. Yo quise, pero bastante complicado jugar con un control. Para tener una mejor experiencia. Una mejor experiencia. Y... Joder, man, está pasando cosas raras. Mira, vacas amarillas, o sea... Si no te importa, voy a matar a esa vaca. Como decía, es como una combinación de Minecraft antiguo con el nuevo. Me siento bastante extraño. Que mira Gil.